Hola, vamos a ver la skin que he pasado en los años. He empezado primero con este skin. No sabía mucho y he ido a algunos eventos que me dijo mi hermano. Pero bueno, esa es la primera skin que tenía. En cambio, el pelotocino lo tenía antes. Estoy haciendo un poco más adelante del pelotocino. La segunda skin que tenía era esta. Muy fachera, ¿verdad? He ido a más eventos o he ido a la tienda. A encontrar algo gratis porque ya pueden ver los robux que tengo. Bueno, esta fue la segunda que tenía. Y me costó, bueno, los eventos y eso, demás de la tienda me costó encontrarlo. Pero bueno, es una skin clásica, más o menos. Vamos con la 3. Y esta es mi última skin, la más reciente de ahora. Sí. Tengo dos espadas y Twitter. Ay, demonios. ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!